Saludos, saludos para todos los suscriptores del canal La Familia Recio Aquí estamos de vuelta, estamos en la barbería Estamos haciendo unos recortitos aquí, casi diferentes El gallo tiene traezas arriba Le estamos haciendo algo aquí en el lado Como ustedes ven aquí, o sea, proyectando las cosas bonitas aquí por la cámara Para todos esos suscriptores nuevos Que no sabían, mi profesión es ser barbero Esta es mi profesión por 24 años Más de 20 Y aquí es que yo me busco el arroyo y la bichuela por los muchachos Y aquí es que salen los premios de la Familia Recio Este es el hermano de Baboni, ahí, mírenlo, chequenlo Este es Baboni y coño Y aquí es el hermano de Baboni, ahí, el hermano de Baboni Tírate un rapeíto ahí, es rapea Rapea Musicalmente, ¿cómo que tú te llamas? El menor El drástico Búsquenlo ahí en YouTube El drástico En breve le enseñamos la terminación del corte Para que vean ahora como es que Fauto Recio le mete a él también Esto para mí es algo que Esto yo lo hago fácil con los ojos cerrados Si eran los ojos, da a ver Nah Miren quién está aquí en el piso, miren Miren quién está aquí Representando con la bandera tricolorada El gallo El tiburón Es el tiburón Sí, sí, es el tiburón En lo que ella mejor sabe hacer Comer Jartándose una pizza De dominos No una Dos Dos pizzas Amanda se antojó de comer dominos Bueno, ellos se antojaron de comer dominos Y salimos a A recogerla Y Adiel quiso venir a recogerla Y Adiel ¿Qué tú estás comiendo, Adiel, ahí? Este ¿Cómo se llama eso? Eso viene siendo un bizcocho de chocolate Lava cake Le dicen aquí No Ese es chocolate lava Chocolate lava Ajá Esto se lo trajeron a Fausto de Hawái Parece un surfboard audio Che heavy La pizza Ahí estamos Terminamos la conclusión del corte Jacqueline le va a enseñar un poquito Ahora mismo Así que dale para acá Jacqueline Enseñale ahí Ahí está el diseño Que le tiramos al muchacho Con sus brakes Bájale la cabeza para este lado Porque te enseñan con todo y la Con todo y la baila Para los que no sabían Este es mi trabajo Y a la misma vez Mírenlo ahí Trabajo Y tengo mi gallo al lado So Cuando lo estoy recortando Le estoy pasando la mano al gallo Así que ya te saben Un saludo para todos ustedes Ahí en su casa Y pendiente El premio del gallo El premio del gallo ofrecido es Mayo 27 Y tenemos el otro premio Que son los 150 dólares Que es el 30 de mayo Así que ya te saben Espero que siempre Los videos de nosotros La familia Grecio Sea de su agrado Y desde aquí afuera Y el Drastico Nos va a tirar una lírica Nosotros somos La familia Grecio Y el tiburón con Grecio Drastico ¿No va a cantar? No Anda Búcale en YouTube El Drastico No sé si estoy obteniendo Un gratuito o algo ¿Verdad? Estás tan p*** No, no importa Nada más no sabe Recortar Pero sabe Diseñar Tiene su Pared De todos los artículos Que le han traído Todos sus clientes El último El último que voy a poner Es de Hawái ¿De Hawái? ¿Por qué te lo trajeron? Mire, tiene el machete Allá arriba Para el que se acerque Lo picotean No comentas Muy bien Muy bien Muy bien Bye